Secretario, tenemos la visita del Ballet Folclórico Nacional. ¿Qué día y en qué horarios? Bien, esto nace... Ellos tuvieron este año, para el aniversario de Merlo. Bueno, el director, charlando con el señor Intendente, le ofreció hacer la misa criolla aquí en Merlo. El señor Intendente aceptó, y bueno, gracias al esfuerzo de él, se va a realizar en la Plaza 25 de Mayo, la misa de criolla a cargo del Ballet. Esto comienza a las 20 y 30, es para toda la familia, como siempre. Se va a llevar a cabo también una presentación con el Ballet de la Juventud, y además se va a ver un cantante de tango, y el ballet. ¿Qué música representa el ballet? ¿Quiénes están invitados? ¿Es de algún género específico este ballet? No, ellos son todas danzas tradicionales, porque esto, no nos olvidemos que nace el Ballet Folclórico Nacional por una idea del chúcaro, que lamentablemente ha desaparecido. Para mi gusto personal, el mejor bailarín que hubo en el folclore. Él inventó el Ballet Folclórico Nacional. Bueno, prosiguieron de más gente y continúa, y gracias a una gentileza, la Secretaría Cultural de la Nación se presenta en nuestro distrito. ¿Cómo se organizan estos eventos para también darle una oportunidad a los chicos que están empezando en el baile por parte de la Secretaría de Juventud? Bueno, yo, el jefe, ya sabemos que nuestro intendente apoya a la juventud en tantos oportunidades, tanto en el Ejecutivo como para que se expresen culturalmente, deportivamente. Y esto es una muestra que se presenta en el mismo espectáculo del Ballet Folclórico Nacional, el Ballet de la Juventud. ¿Hay que pagar entrada entonces este sábado? No, es una invitación a la familia, a toda la familia, como todos los años, en la Plaza 25 de Mayo, que en el mes de enero vamos a retomar también todos los sábados los espectáculos para la familia. Bueno, entonces para finalizar, recordemos dónde y cuándo y en qué horarios es la cita. Bueno, en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Iglesia de la Merced y frente a la Casa de la Cultura. Ahí los esperamos a todos.